Un adulto mayor fultimado a balazos al interior de una tienda de abarrotes ubicada en la cabecera municipal de Pátzcuaro, informaron fuentes policiales. El crimen sucedió este viernes en el referido negocio, localizado en la avenida El Peaje, en la colonia Potrero del Agua 1, aledaña al asentamiento Amplación Lázaro Cárdenas. Unas personas reportaron el hecho a la policía, entonces acudieron los patrulleros y acordonaron el área. Trascindió que el interfecto fue identificado como Efraín Rosalio, de 74 años de edad, a quien se le apreciaron lesiones de proyectil de arma de fuego. Además, en el suelo había varios cartuchos percutidos. Según contactos allegados al tema, el móvil del homicidio es desconocido. Los especialistas de la Fiscalía General del Estado arribaron a la escena y comenzaron las investigaciones respectivas, luego llevaron el cadáver a la morgue.